y qué pasa mis amigos tomas en el nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hoy vamos a hacer un así juego cuando no grabo así que no voy a hablar y bueno dentro intro y dentro vídeos ya estamos aquí vamos a jugar cuando no como cuando no grabo y se los juro si me pongo como me voy a poner en así que atentados y bajen el volumen a sus dispositivos si no quieren quedar sordos cuando me puedo que no pierdo muchas veces que no les va a gustar como voy a hablar como si no estuviera grabando vale ahora aquí tengo unos pantalones esto lo voy a dejar acá no tengo ni un pico de diamante yo no hubiera podido haber picado eso bueno aquí esto queda por aquí y aquí y aquí está por acá y está por acá y listo ya es para que mi compañero lo llaman porque si no lo mato troleando a lo que no se puede aquí trolear lo malo ahí ya está mi compa huevos o que no nadie compañero no hay cosas no seas amargado no seas como tu tío y dice vamos a tomar la zona que hago que hago yo te ayudo yo te ayudo compadre vamos nos amamos nos amamos te ayudo matar a uno mataría a este si pudiera lo mató lo mató lo matamos 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 bien bingo aquí manzanitas manzanitas esto es bueno esto es muy bueno ya que no tenía yo armadura esto ay mi compañero ¿dónde está? aquí manzanita Oye, déjenlo ¿Me lo vas a dejar? ¿Quieras o no? Venga ¡Mátalo! ¡Mátalo! Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato bien ¡Aye! ¡Ah! 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 ¡No! 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 Si me mato, te doxeo ¡Compadre! ¡Oh! ¡Se salvó, ese maldito! Ahorita lo doxeo, no se preocupen Lo voy a doxear Nadie te quiere ¡Ah! ¡Casco! ¿Uy, chiflichos? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Somos el único equipo que queda dos ¡Bingo! ¡Bingo, bingo! Así que, bueno Aquí había... Ah, creo que eran los que matamos Aquí vamos a ver quién están Ah, creo que fue el que recogió dos cosas Voy a tirar cosas inúteas como esta Voy a... Pasen... Ahí son muchas cosas Las que recogí Vamos, compa Vamos a matar ¿Qué pasó? ¿Te te dio miedo? Eso es miedoso ¡Oh! Recogí las cosas Doxeado Y P Puedo comer muchas manzanitas como quiera Tengo muchas Muchas, pero sí algo Compadre ¡Búscalos! Tampoco se... ¡Ay! Bueno Casi me tiro yo mismo Casi me suicido ¡Venga! ¡Órale! Ah, pues serás tú Si no Si matas a alguien Si matas a mi compa O a mí Te doxeo ¡Mátalo, mátalo! ¡Bingo! Ya nada más nos falta ese Nos falta él Ya lo matamos Y campeamos Ven, compa ¡Compas! ¡Está acá! ¡Está acá! ¿Qué se escondió? ¡Ven! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡No! ¡No! ¡Este papá tiene malditos agujeros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te quedaste solo por inútil! ¿Ya viste que ya está el compañero? ¡Ándale, ándale! ¡Vale a matarlo, ándale, te ayudará yo pero ya estoy, nada más estoy expecteando no, espectador, métalo, métalo métalo, 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 métalo métalo, métalo, métalo bueno, hemos ganado uy, uy, uy bueno ya no estás doxeado uy